Hay dos maneras de limpiar, ¿vale? Sí. Pues yo te diría que el 99% de las fábricas limpian a cuchillo, ¿vale? Entonces lo que hacen es raspar de atrás adelante, fuerte, ¿vale? Y va saliendo todo. Pero también rompe mucha fibra. Así. Ahí, corto. Y ahora lo que hacen es... Corta y corta. Le da otra pasadita. Y mira que anchoa. ¿Ves? Esa sería una forma. Una forma súper rápida y efectiva de hacer anchoa. Pero nosotros, para ser ya rizar el rizo, pues lo que hacemos es... Pero bueno, que es como se hacía antiguamente, ¿no? Eso, nosotros hacemos la misma como se hacía aquí en Lastes toda la vida. Entonces, nosotros nos enseñamos las mujeres de aquí. Y no sabemos hacerlo de otra manera. Pero bueno, de esta manera también sabemos. Pero bueno. Lo que hacemos es... Mira. Vamos. Con pinza. Vamos tirando. Y fíjate aquí, por aquí. Cómo sale, ya verás. ¿Ves cómo sale todo? Sí. Sale en cera. De esta manera, además, lo que evitas un poco es aplastarla, ¿no? Claro. Y no rompe ninguna fibra ni nada. Y respetas tanto el grosor como el ancho. Natural de la anchoa. No tienes que aplastar. Porque tú si, por ejemplo, a esto le pasas un rodillo, le pasas fuerte, ensancha de aquí y a lo largo. ¿Vale? Es una anchoa muy grande. Pero ¿qué pasa? Que esto te queda como papel de fumar. Y no tiene mordida. Así sí. Pero mira. Mira, lo que acabo de hacer, lo que hay que hacer es... Mira, le pasas por el lomo, por la ventrisca, la barriga. Pasas así el dedo y no ves, no pincha nada. Mira la que raspe. Es esta. Mira. Mira ahí toda la espina. ¿La ves? No sé si se parecía bien, pero está todo ahí. Aquí en cámara, ¿no? No, bueno, pero está ahí. Y es la única diferencia. A la hora de comer es un poco... O sea, tiene otra mordida, tiene tal... Que también está bien, ¿eh? Pero eso es un anchoa diferente. Sí, lo que pasa es que me decías tú, luego lo que sube a lo mejor el coste es la mano de obra. Hombre, claro, claro, a ver, es que no tiene nada que ver raspar y recortar que trabajar con pinzas, nada que ver, nada que ver. Pero para nosotros, como nos acostumbramos, es de guajes así. Y luego ya, una vez que se enlata, ya se aceita, se aceita a mano, se cierran, se cierran por tamaño. Aquí no hay más secreto que tener mucha paciencia en todos los procesos. Arropado por el campo que me concede el sosiego, entre árboles y plantas que comparten el terreno. Lo voy andando despacio, como si pisara huevos, buscando entre la maleza la libertad de mis sueños. Lo voy andando despacio, como si pisara huevos, buscando entre la maleza la libertad de mis sueños. Silencio me acompaña, joder, que buen compañero, me hace sonreír y pensar que quiero ser salvaje de nuevo. Que quiero ser salvaje de nuevo.